Shalom y bienvenidos a todos a hablar a Salón Sotterferri reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá de su Majestad Imperial Jari Selassie I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach ahora este es un aviso en relación a la lectura de el Emperador primer aviso para empezar no soy profesional no tengo mucha práctica en la lectura en español así es que si pueden hacer mejor trabajo adelante no me ofendo solamente les aviso que pues mi forma de leer no es la mejor así es de que ejercen paciencia segundo informe o aviso muy importante es que no nos dimos cuenta hasta la última hora o hasta el último momento que en la versión PDF que habíamos imprimido la cual pues se encuentra el documento el cual vamos a leer titulado el Emperador no nos habíamos dado cuenta que nos hacían falta las páginas de la número 48 hasta la número 85 y hasta la fecha pues no hemos intentado obtenerlas de hecho en el PDF que tenemos en la computadora tampoco aparecen esas páginas sin embargo vamos a leer lo que tenemos pero le recordamos hacen falta la de la página 48 a la 85 ahora otro aviso importantísimo el material que contiene el PDF o este documento este libro titulado el Emperador es difícil de entender de recibir y pues no podemos llegar a conclusiones simplemente al escuchar lo que lo que se platica lo que está escrito la razón que traemos al frente este documento es porque para empezar lo hallamos en español y porque es en relación al emperador de Etiopía el rey de reyes Jalí Selassio I por cual razón nos interesa y se hable se interprete lo que se hable de el mal o bueno de todos modos es nuestro negocio no tememos no tenemos miedo sabemos y conocemos la certeza y la dignidad y la justicia con la cual reina nuestra majestad la primera fuerza de la trinidad león conquistador de la truidad de juda elegido de Dios rey de reyes de Etiopía y su Cristo Jesús y nada nos detendrá de confesar y dar testigo a la única verdad así es de que blasfemas no nos incomodan pero que tengan y estén avisados que el material es difícil de escuchar y concluiremos el aviso con un pasaje que se encuentra en mi vida y el progreso de Etiopía volumen 1 de 1892 a 1937 la autobiografía del emperador Jali Selassie rey de reyes y señor de señores traducida y anotada por Edward Ullendorf el pasaje se encuentra en el prefacio y inicia diciendo una casa construida en granito y fuertes fundaciones ni siquiera ni siquiera el ataque violento de lluvia torrencial torrente efusivos y fuertes vientos podrán ser capaces de derribar algunas personas han escrito la historia de mi vida representando como verdad lo que de hecho lo que en verdad derriba de la ignorancia el error o la envidia pero ellos no pueden sondear o no pueden sacudir no pueden mover la verdad de su lugar incluso si ellos intentan hacer que otros lo crean ahora hay una nota donde dice aquí escrito por parte de su majestad imperial Jaili Selassie primero donde dice alguna gente han escrito la historia de mi vida entonces recordemos que es anotado este trabajo por Edward Dullendorf y la nota dice como continuamos yo no estoy muy claro a cuáles obras a cuáles trabajos disponibles en el año 1936 al 37 el emperador tenía en mente se debería de notar o traer a memoria que en ese tiempo en el tiempo de esta escritura de este escrito 36 años antes de que siquiera este libro apareciera en la imprenta en Amárico el emperador solamente era o tenía 44 años de edad en otras palabras proféticamente aquí nos da advertencia nos da aviso su majestad imperial Jaliz de las y primero que hay hay unas ocasiones en donde gente pues han escrito la historia de su vida representando como verdad lo que de hecho derriba de ya sea la ignorancia error o la envidia pero nada puede mover la verdad de su lugar incluso si estos falsos intentan hacer que otros lo crean así es que con eso pues concluimos esta introducción un aviso a todos quienes continuarán escuchando nuestra lectura de el emperador me dice a continuación que en el armario de maconen en el arquivo privado de aquel fanático coleccionista de denuncias de repente empezó a cobrar volumen la carpeta que llevaba el nombre de Kermame Neuay es curiosa la vida de las carpetas añade las hay que durante años enteros vegetan sobre un estante delgadas y descoloridas como hojas secas cerradas cubiertas de polvo esperando en el olvido el día en que intocadas finalmente se romperán y se echará al fuego estas son las carpetas de los hombres leales las de los que han llevado una vida ejemplar y de entrega al emperador abramos una por el apartado actos cometidos nada negativo abramosla por el de manifestaciones verbales ni un miserable papel bueno si hay uno pero en el el ministro de la pluma ha escrito por orden del venerable señor fatina berré que quiere decir garrabato ensayo de la pluma eso significa que el emperador ha considerado la anotación como un intento de hacerse profesional por parte de algún joven empleado de maconhen que todavía no ha aprendido cuándo y a quien se puede denunciar o sea si hay un papel pero sin validez como un pagare techado tachado también ocurre que una carpeta amarillenta y delgada durante años revive en un momento dado resucita empieza a ganar peso engorda una carpeta si empieza a oler mal se trata de ese conocido olor que emana del lugar donde se ha cometido una deslealtad maconhen tiene una nariz muy sensible a este aroma empieza a seguir la pista investiga dobla la vigilancia a menudo la vida de la carpeta que se ha movido y que ha aumentado de peso termina de una manera igual de violenta que la de su protagonista desaparecen ambos él de este mundo la carpeta del armario de maconhen en este asunto existe como una especie de proporción inversa de tamaños el que en el curso de su lucha contra palacio se agota adelgaza y consume tendrá una carpeta cada vez más abultada por el contrario el que hunde firmemente sus simientes en la fidelidad a su majestad y con dignidad encroza su comulo de favores no pasará de tener un expediente tan fino como la membrana de una vejiga como ya he mencionado maconhen se dio cuenta de que la carpeta de germame neway había empezado de repente a hincharse germame procedía de una familia noble y adicta a la corona y cuando terminó él el colegio el bondadoso señor le envió con una beca a los estados unidos allí acabó una carrera universitaria y regresó al país a la edad de 30 años viviría a un otro 6 germame germame mr richard señor richard pertenecía a ese grupo de gentes subversivas que al volver al imperio se echaban las manos a la cabeza pero lo hacían en secreto mientras que de cara al exterior se mostraban leales y decían lo que en palacio se esperaba que dijeran y su angustia su augusta majestad o cuánto se lo reprocho ahora se dejaba llevar por aquello cuando germame se presentó ante él el gran señor lo miró con buenos ojos y lo nombró gobernador de una región de la de la sureña provincia de sidamo allí la tierra es fértil y el café abundante al enterarse de este nombramiento todos dijeron en palacio que nuestro todopoderoso soberano le había abierto al joven el camino a los más altos honores una vez recibida la bendición imperial germame partió a su destino y al principio no se volvió a oír hablar de él ahora no le quedaba más que esperar pacientemente y la paciencia era una virtud que se perseaba mucho en palacio a que el bondadoso señor le llamara ante sí y lo ascendiera un grado más pero kia pero kia transcurrido algún tiempo de sidamo empezaron a llegar dignatarios locales llegaban y merodeaban merodeaban cautelosos por palacio preguntando a unos primos por aquí a unos conocidos por allá si era viable una denuncia contra el gobernador es un asunto muy delicado mister richard señor richard eso de formular una denuncia contra un superior no habría sido prudente ir directamente al grano disparar al puentum pues podía resultar que el gobernador contara con un poderoso protector en palacio y que éste se es fureciese consideras considerase unos alborotados unos alborotadores a los dignatarios y acabase volcando todo su enfado sobre ellos así que primero con medias palabras y a media voz y luego cada vez con mayor atrevimiento aunque todavía de manera informal así como quien solo desea mantener una conversación empezaron a informar de que guermame aceptaba sobornos y los utilizaba para construir escuelas ahora intenta imaginarse la desazón de aquellos personajes porque es obvio y comprensible que un gobernador recaudara tributos y que los demás dignatarios hicieran otro tanto el poder generó dinero el poder genera dinero siempre fue así desde que existe el mundo pero es aquí que aparecía una anomalia un gobernador que entregaba el tributo para la construcción de escuelas y el ejemplo que viene desde arriba es una orden para los subordinados lo que significaba que todos los jerifaltes debían desprenderse de lo que recaudaban donándolo para la construcción de escuelas y ahora dejamos volar por un momento nuestra imaginación y admitamos la infame posibilidad de que en otra provincia aparezca otro guermame haciendo lo mismo enseguida tendremos una rebelión de mandamases locales protestando de aquellos métodos y a continuación llegaría el fin del imperio una bella perspectiva primero unos cuantos sentimos y al final la caída de la monarquía no señor todos en palacio dijeron eso sí que no y sucedió una cosa extraña el señor Richard su venerable majestad no dijo nada lo escuchó todo y no dijo nada guardó silencio lo cual significaba que le daba otra oportunidad pero guermame ya no sabía volver al camino de la obediencia transcurrido algún tiempo los nobles de sidamo aparecieron de nuevo llegaron con la información de que guermame había ido demasiado lejos había empezado a repartir tierras sin cultivar entre entre los campesinos que no tenían absolutamente nada violando así la ley de la propiedad guermame resultaba ser un comunista un asunto sumamente grave señor mío hoy repartía tierras de nadie mañana arrebataría las suyas a los terratenientes empezaría por las fincas pequeñas y terminaría distribuyendo el patrimonio imperial esta vez el bondadoso señor no podía guardar silencio por más tiempo guermame fue llamado a la capital para la hora de los nombramientos y enviado como gobernador a Tejetiga donde no podría ser reparto de tierras porque aquella región estaba habitada solo por nomadas en el curso de la ceremonia guermame usó cometer guermame usó cometer un desacato que debería haber despertado en su en su augusta majestad la máxima la máxima alerta tras oír su nombramiento no besó la mano del monarca por desgracia a continuación AW afirma que fue precisamente a partir de entonces cuando guermame organizó el complot odiaba a aquel hombre pero lo admiraba había algo en el que atraía a los demás una fe ardiente el don de convencer el valor la resolución la inteligencia gracias a estos rasgos su personalidad destacaba sobre el fondo gris de la masa servil y temerosa de conformistas y aduladores que llenaban palacio la primera persona a quien guermame se ganó para llevar a cabo su plan fue su hermano mayor el general Mingistun Leway comandante en jefe de la guardia imperial un oficial de temperamento intrépido y un hombre de extraordinaria belleza más tarde los dos hermanos se ganaron al jefe de la policía imperial el general Tsigu Debo y poco después al jefe de la seguridad del palacio el coronel Huerkne Gepayehu y a otras personalidades del círculo más próximo al emperador actuando en la más estricta clandestinidad los conspiradores crearon un consejo revolucionario que en el momento del golpe contaba con 24 personas en su mayoría eran oficiales de la guardia imperial de elite y del servicio de inteligencia de palacio Minguisto que contaba 44 años era era el hombre de más edad en aquel grupo pero Germame más joven que él mantuvo su condición de jefe hasta el final AW sostiene que Maconan empezó a sospechar algo y que informó al emperador Hally Selassie convocó entonces al coronel Huerkne y le preguntó que había de verdad en todo aquello a lo que éste contestó que nada en absoluto Huerkne pertenecía al grupo de los allegados al emperador quien lo había sacado de los bajos fondos de la sociedad para introducirlo directamente en los salones de palacio y tenía depositada en él una confianza sin límites tal vez fueran la única persona a la que realmente creía aunque sólo fuese por un cierto confort mental el sospechar de todo el mundo es agotador hay que confiar en alguien para poder descansar el emperador no dio fe a los informes de Maconan también porque en aquella época sospechaba del de compló no por parte de los hermanos Neuay sino por la del dignatario en del Cacheu que había mostrado síntomas de una cierta debilidad liberal de una cierta flojedad en el ejercicio de su cargo desgana generalizada y algo así como una sensación de desaliento manteniéndose firme en esta sospecha incluyó a en del Cacheu entre los de su sequito para no perderle de vista durante la visita a Brasil los detalles de lo que ocurrió a continuación se encuentran en las declaraciones que el general Mengistu presentará más tarde ante el consejo de guerra tras la partida del emperador aquel distribuyó armas entre los oficiales de su guardia y les mandó esperar órdenes posteriores era un martes 13 de diciembre aquel día por la noche en la residencia de la emperatriz Menem se reunió en una escena la familia de Jaliselasi así como un grupo de dignatarios del más alto rango en cuanto se sentaron a la mesa llegó un enviado de Mengistu con la noticia de que el emperador se había encontrado repentinamente indispuesto en el avión que estaba muriéndose y que se pedía a todos que se reunieran en palacio para analizar la situación nada más llegar al lugar de la cita fueron detenidos al mismo tiempo oficiales de la guardia llevaban a cabo otras detenciones en los domicilios de diferentes dignatarios pero como suele suceder en situaciones de tanta atención se olvidaron de muchos algunos consiguieron abandonar la ciudad o ocultarse en casas de amigos por añadidura los los golpistas cortaron demasiado tarde las líneas telefónicas y la gente del emperador empezó a comunicarse y a organizarse ante todo aquello mismo ante todo aquello misma noche informaron del golpe al emperador por medio de la embajada británica jali se las interrumpió la visita y emprendió el camino de vuelta aunque sin darse demasiada prisa a la espera de que la revolución fracasará por sí sola al día siguiente al mediado al día siguiente al mediodía el hijo mayor del emperador y heredero del trono Asfabosen leyó por la radio una proclama en nombre de los sublevados Asfabosen era un hombre débil sumiso sin ideas propias existía entre él y su padre una cierta animosidad mutua se rumoreaba que el emperador tenía serias dudas de que realmente fuera hijo suyo algo no le encajaba entre las fechas de sus viajes y la del feliz día en que la emperatriz fue bendecida con su primer descendiente más tarde el joven señor de 46 años se justificó ante el severo padre diciendo que los rebeldes lo habían obligado a leer la proclama apuntándole en la sien con una pistola en los últimos años Asfabosen leía lo que había escrito Germame un estancamiento general se ha apoderado de Etiopía una atmósfera de descontento y decepción ha ido en aumento entre los campesinos los comerciantes y los funcionarios entre el ejército y la policía entre la juventud que estudia entre la sociedad entera no se ve el progreso en ningún campo las causas de esta situación estriban en que un puñado de dignatarios se ha encerrado en un círculo de egoísmo y nepotismo en vez de trabajar por el bien de todos el pueblo de Etiopía ha estado esperando el día en que la miseria y el atraso quedarían desterrados pero nada se ha realizado de entre el inmenso cúmulo de promesas ningún otro pueblo ha demostrado tanta paciencia asfavosen anunció que se había constituido un gobierno popular encabezado por el mismo sin embargo en aquellos tiempos eran pocos los que disponían de radio y las palabras de la proclama quedaron ahogadas por el silencio la ciudad permanecía tranquila el comercio prosperaba en las calles reinaban el bulicio el bulicio y desorden habituales la mayoría de la gente no había oído hablar de nada otros no sabían qué pensar de todo aquello para ellos se trataba de un asunto de palacio y éste siempre había permanecido inaccesible inalcanzable impenetrable incomprensible y como situado en otro planeta aquel mismo día Jali se la ciboló hasta Monrovia desde donde se comunicó por radio con su yerno el general Abie Abebe gobernador de Eritrea a aquellas horas el yerno ya había entablado conversaciones con el grupo de generales que preparaba el ataque a los colpistas desde las bases militares situadas en las afueras de la ciudad el grupo en cuestión estaba encabezado por los generales Merit Mengecha Acefa Allena y Kebet de Kebre todos ellos emparentados con el emperador aclara AW que el golpe había sido protagonizado por la guardia y que entre ésta y el ejército existía una fuerte antagonismo la guardia era culta y estaba bien pagada mientras que el ejército era ignorante y pobre en aquella ocasión los generales aprovecharon dicho antagonismo para lanzar el ejército contra la guardia decían a los soldados la guardia quiere el poder para explotarlos aunque cínico lo que decían convenció al ejército los soldados gritaban queremos morir por el emperador un gran fervor se había apoderado de los destacamentos que no tardarían en enfrentarse con la muerte llega el jueves tercer día del golpe los regimientos al mando de generales leales ocupan los suburbios de la capital hay vacilaciones en la en el campamento rebelde Mingisto no da la orden de defenderse quiere evitar un baño de sangre la ciudad todavía está tranquila el tráfico se desarrolla con normalidad un avión la sobrevuela lanzando octavías con el texto de anatema con que ha fulminado a los golpistas el patriarca Basilios jefe de la iglesia y amigo del emperador mientras tanto este último se ha trasladado en avión desde Monrovia es decir Liberia a Fort Lam Lam es decir Chad ahí recibe un mensaje de su yerno informándole de que puede llegar hasta Asmarra donde reina la calma y todo el mundo espera sumiso pero en su DC6 se estropea un motor el emperador decide que volarán con solo tres al mediodía Mengisto llega a la universidad y se reúne con los estudiantes les enseña un mendrugo de pan esto dice es lo que les hemos dado de comer hoy a los dignatarios para que se enteren de que se alimentan se alimenta nuestro pueblo tenéis que ayudarnos en la ciudad se oyen disparos la batalla por Addis Abeba comienza centenares de personas mueren en las calles el viernes 16 de diciembre es el último día de la sublevación desde primeras horas de la mañana destacamentos del ejército luchan con la guardia por la tarde empieza el asedio a palacio donde se ha atrincherado el consejo revolucionario el asalto lo da un batallón de tanques al mando de otro yerno del emperador el capitán de Reggie Haile Mariam rendidos perros grita desde la torreta de un tanque cae atravesado por una ráfaga de ametralladora en el interior del palacio estallan los obuses de la artilería pasillos y habitaciones se llenan de estruendo humo y llamas resulta imposible seguir defendiéndose los rebeldes irrumpen en el salón verde donde desde el martes se encuentran detenidos los dignatarios de la corte imperial abren fuego sobre ellos mueren los 18 hombres más próximos al emperador los promotores del complot abandonan ahora el palacio y la ciudad dirigiéndose hacia los bosques de eucaliptos que cubren los altos de en toto la noche se acerca el avión con el emperador a bordo aterriza en asmana oh si señor Richard aquel día del juicio nuestro pueblo leal y vasallo dio al venerable señor una muy grata prueba de su devoción porque cuando aquellos infieles vencidos sin remedio abandonaron palacio y huyeron en desbandada hacia los bosques cercanos el vulgo enardecido por nuestro patriarca se lanzó en su persecución nada disculpen nada de tanques ni de cañones amigo mío todos hacían lo que tenían más a mano y se unían a los perseguidores palos piedras cuchillos y lanzas todo entró en acción la gente de la calle a la que el el dadivoso señor colmaba de limosnas tan generosas se entregó con verdadero afán y odio a la tarea de romper las cabezas desquiciadas de aquellos calumniadores rebeldes que querían arrebatarle su dios y ofrecerle no se sabe qué vida porque si nuestro señor llegara a faltar quien le repartaría los óvulos y quien lo cortaría con palabras de consuelo así que siguiendo el rastro de sangre de los fugitivos la ciudad arrastró tras de sí al campo y podía verse como los lugareños apoderándose de lo que tenían a su alcance aquel un palo este un cuchillo y maldiciendo a los infames también se lanzaban a la lucha porque querían lavar la afrenta de la que era víctima el magnánimo el magnánimo señor rodeadas las hordas de la guardia se defendieron en los bosques hasta que se les acabaron las municiones pero luego parte de ellas se rindió y parte murió a manos de los soldados o del pueblo llano tres o tal vez cinco mil de aquella gente dio con sus huesos en la cárcel y otros tantos cayeron allí mismo para gran júbilo de hienas y chacales que acudían a aquellos bosques aún de lugares muy remotos para saquear su hambre de carroña incluso mucho tiempo después en aquellos parajes resonaba aún durante noches enteras el aullido y la risa de las alimañas y los que ultrajaron la dignidad de su extraordinaria majestad amigo mío fueron derechos al infierno el general de por ejemplo este cayó ya durante el asalto a palacio y su cuerpo fue colgado por el vulgo en la puerta de entrada a la primera división ocurrió que el coronel huercne habiendo habiendo podido abandonar palacio consiguió alcanzar las afueras de la ciudad pero allí lo rodearon lo rodearon querían apoderarse vivo de él pero él señor Richard no se dejó coger disparó hasta el final todavía mató a unos cuantos soldados y cuando le quedó una sola bala la última se metió el cañón de la pistola en la boca apretó el gatillo y cayó muerto su cuerpo lo colgaron de un árbol frente a la catedral de San Jorge no deja de ser extraño pero nuestro señor nunca acabó de dar crédito a la traición de huercne transcurrido algún tiempo se rumeaba que llamaba a su dormitorio a los que estaban de servicio y les ordenaba traerle al coronel su majestad llegó a Adisabe Valdés de Asmara el sábado por la noche cuando todavía había tiroteos por la ciudad y en las plazas se ejecutaba a los traidores sobre su imperial rostro pudimos contemplar la pena el cansancio y la tristeza causados por el daño que le habían hecho iba en su automóvil flaqueado por una columna de tanques y carros blindados la ciudad entera salió a la calle para rendirle un homenaje humilde y suplicante y toda ella se puso de rodillas y postró sus cuerpos y yo también postreando entre la multitud pude oír sus gemidos y gritos de horror sus suspiros y exclamaciones nadie se atrevía a mirar a la cara del venerable señor y ante la puerta principal del palacio el príncipe casa aunque inocente pues había peleado y tenía sus manos limpias besó las botas del emperador aquella misma noche nuestro todopoderoso soberano mandó matar de un tiro a sus queridos leones que en lugar de defender la entrada a palacio habían dejado que se introdujeran en en los traidores y ahora preguntarás por germame ese espíritu maligno junto con su hermano y un tal capitán valle de la guardia imperial huyó de la ciudad y consiguió permanecer oculto una semana los tres podían moverse solo durante la noche porque inmediatamente se fijó se fijó una recompensa de 5 mil dólares por sus cabezas con lo cual todo el mundo se lanzó en su busca pues se trataba de muchísimo dinero intentaron alcanzar el sur seguramente querían llegar a kenya pero al cabo de una semana cuando se ocultaban entre unos arbustos sin haber probado bocado en varios días y muertos de sed puesto que no se atrevían a hacerse presentes en ningún poblado en busca de agua y comida fueron rodeados por unos campesinos que los acorralaron como a alimañas a las que se quería dar casa y fue entonces según declara declararía Minkisto cuando Germán me decidió acabar con todo según la misma declaración había comprendido que se había adelantado a la historia que había ido demasiado deprisa en relación con otros y que si alguien con las armas en la mano aventaja a esta por un paso debe morir por eso seguramente prefirió decidir la propia muerte y la de todos ellos así que cuando ya los campesinos estaban a punto de atraparlos Germán me disparó primero sobre Valle luego sobre su hermano y finalmente él mismo se pegó un tiro los campesinos pensaron que la recompensa se les había ido de la mano pues se daba por entregar los vivos y mira por dónde amigo mío de pronto no veían sino tres cadáveres sin embargo sólo Germán y Valle estaban muertos mi inquisto un bulto inerte cuya cara parecía bañada en sangre aún respiraba deprisa y corriendo los llevaron a la capital y trasladaron a Minguisto a un hospital se informó de se informó de lo sucedido a su majestad quien tras escuchar todo dijo que quería ver el cuerpo de Germán satisfaciendo este deseo se trajo el cadáver al palacio dejándolo abandonado en la escalinata que conducía a la entrada principal entonces el bondadoso señor salió de palacio y durante un buen rato permaneció inmóvil contemplando aquel cuerpo exánime mientras lo miraba guardó silencio la gente que se encontraba junto a él no le oyó pronunciar palabra luego se estremeció y volvió sus pasos hacia el interior no sin antes ordenar a los lacayos que cerraran la puerta principal más tarde vi el cuerpo de Germán colgado de un árbol frente a la catedral de San Jorge se había congregado allí una multitud de gente que escarneciendo a los traidores aplaudía y profería groseros gritos pero todavía quedaba mi disto este tras salir del hospital compareció antes un consejo de guerra durante el juicio se comportó lleno de soberbia y contrariamente a las costumbres de palacio no mostró humildad alguna ni tampoco manifestó ningún deseo de conseguir con súplicas el perdón del egregio señor dijo que no temía la muerte porque desde el momento en que había decidido enfrentarse a la injusticia y participar en el complot sabía que se exponía a morir añadió que había querido hacer un revolución y también que él no la vería pero que entregaba su sangre para que de ella naciera el árbol frondoso de la justicia lo horcaron en 30 lo horcaron el 30 de marzo al amanecer en la plaza del mercado junto con él horcaron a otros seis oficiales de la guardia estaba irreconocible el disparo de su hermano le había arrancado un ojo y desfigurado toda la cara que ahora se veía cubierta por una barba negra y descuidada el ojo restante bajo la presión de la soga colgaba fuera de la órbita cuentan que durante los primeros días de la vuelta del emperador el palacio fue escenario de una agitación extraordinaria los limpiadores fregaban los suelos rascando de los de los parques las manchas de sangre que habían penetrado en la madera los lacayos descolgaban las cortinas chamuscadas y hechas jirones montones de muebles rotos y baules llenos de casquillos de bala llenaban camiones por entero los vidrieros colocaban cristales y espejos nuevos los albañiles enyesaban las paredes dañadas por los impactos de las balas poco a poco iba desapareciendo la peste a quemado y el olor a pólvora durante mucho tiempo se celebraron los entierros de aquellos que habían abandonado este mundo manteniéndose leales hasta el final mientras tanto los cuerpos de los sublevados fueron enterrándose de noche y en lugares ocultos y desconocidos las más numerosas fueron las víctimas casuales en las luchas callejeras murieron cientos de niños que habían acudido a verlas de mujeres que habían al mercado que iban al mercado de hombres que se dirigían al trabajo o que sencillamente se calentaban al sol ahora los tiroteos habían cesado el ejército patrullaba las calles de una ciudad que con retraso y ya post factum empezaba a vivir el shock y los momentos de horror siguen contando y explican que llegaron entonces las semanas con el terror de las detenciones de los registros agotadores de los interrogatorios brutales la inseguridad y el miedo lo dominaban todo la gente se hablaba al oído corrían rumores de boca en boca y se recordaban los detalles del golpe añadiendo cada uno de su cosecha lo que podía en la medida de su fantasía y valor y además añadiendolo a escondidas pues toda discusión acerca de lo sucedido estaba oficialmente condenada y la policía con la que nunca deben gastarse bromas incluso incluso cuando ella misma anima a hacerlo cosa que por lo demás tampoco fue el caso al querer verse libre de toda sospecha de participación en la conjura se volvió más peligrosa y eficaz que nunca además no faltaron voluntarios que abastecieran las comisarias de clientes temblorosos de miedo todo el mundo estaba a la expectativa de que de que haría el emperador y de cómo sería su mensaje aparte del que había transmitido a su vuelta a la capital asustada y marcada por la traición mensaje en el que había expresado su dolor y su pena por aquel puñado de ovejas descarriadas que por abandonar el rebaño había perdido el camino en medio de un desierto pedregoso portador de un estigma de sangre si mirara los ojos del emperador siempre había sido muestra de osadía merecedora del mayor castigo así como un comportamiento contrario a toda tradición entonces después de lo que había ocurrido ni al más audaz de palacio se le habría ocurrido aventurarse a tamaño a tamaño rojo todo el mundo se sentía avergonzado por haber permitido que se fraguara el complot y tenía miedo de la justa ira de su majestad y esa entre avergonzada y medrosa imposibilidad de mirarse el uno al otro se apoderó de todos porque al principio nadie sabía cuál era su situación es decir a quien reconociera en lo sucesivo el emperador y a quien rechazaría la lealtad de quien iba a dar por probada y a quien iba a repudiar por desleal a quien prestaría su ido benévolo y a quien privaría de distinguirlo con su trato personal y por eso todos y cada uno inseguros de inseguros y desconfiados de los demás preferían no mirar a los ojos de nadie así que el palacio entero se llenó de ojos que no miraban de miradas que no veían que se clavaban en el suelo que erraban por los techos que contemplaban la punta de los zapatos o se escapaban por las ventanas si en aquellos momentos yo me hubiese dispuesto a observar a alguien enseguida habría despertado en él un pensamiento receloso e interrogante porque porque me mira con tanta atención porque sospecha de mí de que me quiere acusar y para adelantarse a mi supuesto empeño por mostrar mi lealtad el hombre a quien yo a quien yo contemplará sin la menor intención por pura curiosidad o simple distracción no creería en ninguna de estas cosas antes bien oliéndose una acusación respondería a mi afán con el suyo pero multiplicado por dos y correría a sacudirse hasta la última mota de polvo pero pero como podía entonces pero como podía entonces hacerlo uno sin ensuciando a aquel de quien se sospechaba que quería ensuciarnos a nosotros si el simple acto de mirar era una provocación un chantaje todo el mundo tenía miedo a levantar la vista y descubrir un ojo chispeante y asesino en algún lugar del espacio en un rincón detrás de una cortina o asombrando por una rendija además como el trueno en la adusta nube en el denso aire del palacio quedaba suspendida la quedaba suspendida latiendo la pregunta de quien fue el culpable quien había conspirado todos estaban en realidad acusados y además con razón habida cuenta de que los tres hombres más próximos a nuestro señor aquellos en los que más confiaba aquellos a los que consideraba como a sus propios hijos y de los que se había sentido tan orgulloso le habían puesto una pistola en la sien al fin y al cabo menquistro workney y debout habían pertenecido a ese puñado selecto de elegidos que en cualquier momento podía acercarse al venerable señor y que incluso disfrutaba en caso de necesidad del derecho a entrar en su dormitorio y interrumpir su sueño intenta imaginarte ahora amigo mío con qué sensación se acostaría en su lecho su bondadosa majestad a partir de entonces sin saber nunca si se despertaría a la mañana siguiente ay qué carga tan ingrata qué disgustos y contraria y contraidades conlleva el ejercicio del poder y cómo salvarse uno de toda sospecha no existía tal salvación cualquier comportamiento cualquier modo de actuar no hacía sino rebustecerla hundiéndonos cada vez más hay de nosotros si no dispusiéramos a dar explicaciones enseguida surgiría la pregunta ¿por qué ese empeño en dar tantas explicaciones hijo mío? se diría que tienes sobre tu conciencia algo que quisieras ocultar por eso te justificas tanto o decididos a mostrarnos dispuestos y diligentes en prueba de buena voluntad no tardaríamos en oír el comentario porque ese afán en demostrarnos algo se ve que quiere ocultar su vileza y sus males intenciones mientras solo piensa en cómo agazaparse peor una y mil veces y como digo sospechosos éramos todos todos estábamos acusados por más que el mínimo señor nunca lo dijera abiertamente ni en voz alta pero el recelo se adivinaba en sus ojos en cómo miraba a sus subtitos de manera tal que cada uno de nosotros se encogía se postraba en tierra y pensaba despavorido es una acusación el aire se volvió pesado y denso la presión baja desalentada desalentadora y enervante cayeron las alas de antaño algo se rompió se resquebrajo se resquebrajo en nuestro interior nuestro perspicaz señor sabía que tras semejante sacudida parte de la gente empezaría a demostrarse caería en un sombrio y agrio marasmo perdería impetus sucumbiría en medio de dudas y de preguntas de desconfianza y desasosiego sintiéndose desfallecer y desintegrarse y por eso dispuso en palacio la iniciación de un largo proceso de purgas no se trataba de una purga inmediata y total puesto que el emperador era contrario a toda violencia despiedada y ruidosa sino más bien de una sustitución dosificada y calculada que mantenían en vilo y en estado de miedo permanente a los cortesanos de siempre al tiempo que abría el palacio a gente nueva que no eran más que hombres que querían vivir bien y hacer carrera llegaban ahí procedentes de todo el país recomendados por los gobernadores de confianza del emperador desconocidos en su mayoría de las aristocracias capitalina y despreciados por ella a causa de su condición humilde su falta de buenos modales y su escasa capacidad intelectual sentían miedo y desconfianza hacia los salones de la corte por eso no tardaron en constituirse en nueva camarilla muy apegada a la persona del más extraordinario señor la gracia llena de bondad del venerable soberano señor del soberano les hacía sentirse todos poderosos sensación embriagadora y a la vez arriesgada arriesgada para todo aquel para todo aquel que pretendiera enturbiar el sereno ambiente crepuscular de un salón aristocrático o que irritara con su prolongada presencia o su machaconeria a la compañía selecta que allí se reunía o si se necesitaba una gran sabiduría y mucho tacto para subyugar un salón sabiduría o ametralladoras cosas que pueden comprobar con tus propios ojos hoy mismo querido amigo con solo echar un vistazo a nuestra tortura ciudad poco a poco precisamente aquella gente personal los elegidos del emperador empezó a cubrir los puestos clave de palacio a llenar sus ministerios y además sin prestar atención a los gruñidos de descontento de los miembros del consejo de la corona quienes consideraban a los nuevos favoritos como gentes de tercera categoría de un nivel y unas condiciones muy alejadas de los que debiera cumplir todo afortunado que hubiese sido llamado a servir al rey de reyes aquel refunfuñar en pero no era sino una demostración de ingenuidad realmente indecorosa por parte de los miembros del mencionado consejo que atribuían debilidad a lo que nuestro señor consideraba fuerza y que eran incapaces de comprender el principio según el cual el poder se fortalece recortando por arriba al mismo tiempo que olvidaban el humo y el fuego que apenas ayer habían atizado aquellos aquellos que llevando mucho tiempo en la cumbre habían acabado por debilitarse la gente nueva se caracterizaba también por otro rasgo útil e importante no tenía pasado nunca había practicado en ningún complot ni sus pezuñas estaban gastadas de tanto patear no tenía nada vergonzoso que ocultar debajo de la capa vaya ni tan siquiera conocían la existencia de conspiración alguna porque al fin y al cabo como podían saber nada si su noble majestad había prohibido escribir la historia de Etiopía demasiado jóvenes educados en provincias muy alejadas ignoraban que el propio emperador había llegado al poder gracias a un complot que en 1916 ayudado por embajadas occidentales había dado un golpe de estado y desplazado al legítimo heredero del trono Lich Yasu que ante la inminencia de la invasión italiana había jurado públicamente derramar su sangre por Etiopía y que cuando aquella se produjo se embarcó para Inglaterra y allí pasó la guerra en la tranquila ciudad de Bath más tarde nació en el tan complejo frente a los jefes de la guerrilla que si se habían quedado en el país para luchar contra los italianos que al regresar y ocupar de nuevo el trono los fue liquidando o apartando uno a uno al mismo tiempo que otorgaba su favor a los colaboracionistas y que por ese camino había eliminado entre otros al gran cuadrillo Betuodet Negez el cual en los años 50 se opuso al emperador y quiso proclamar la república muchos acontecimientos me vienen ahora a la memoria pero entonces en palacio estaba prohibido hablar de ellos y la gente nueva tal y como ya he dicho no podía conocerlos ni a decir verdad tampoco se mostró excesivamente curiosa por otra parte como carecía de vinculaciones antiguas su única razón de ser consistía en sentirse ligado al trono su único apoyo la persona del emperador de este modo el más extraordinario señor había creado una fuerza que a lo largo de los últimos años de su reinado sostuvo el sillón imperial minado por germame y como estábamos en plena época de purgas cada día en cuanto se acercaba la hora de los nombramientos y por lo tanto de la degradaciones a nosotros los viejos funcionarios de palacio nos nos invadía el temor por nuestras mesas cada uno de nosotros se sentaba detrás de la suya temblando por su destino capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no le quitaran a uno este mueble de debajo de los codos durante el proceso de mi inquisto un temor generalizado se aposentó en aquellas mesas temor a que el general aportase pruebas de que todos habían tomado parte en el complot pues tal participación incluso la más remota incluso el aplauso más débil y secreto acababa en la horca así cuando mi inquisto sin haber señalado a nadie selló sus labios sólo para volverlos a abrir el día del juicio final las dichosas mesas exhalaron un alado suspiro de alivio sin embargo el temor a la horca no tardó nada en ser sustituido por otro el temor a la purga a la aniquilación total de la personalidad ahora el generoso señor ya no arrojaba a las mazmoras sino que simplemente apartaba de palacio enviando a casa y ese enviar a casa equivalía a una condena a ser nadie hasta entonces uno había sido hombre de palacio y por lo tanto alguien importante destacado mencionado decisivo influyente respetado y escuchado y todo esto daba sentido a su existencia y su presencia en el mundo a su vida a su utilidad y valer y es aquí que nuestro señor te llama a la hora de los nombramientos y te envía a casa para siempre en tan solo un segundo todo se desvanece dejas de existir nadie volverá a mencionarte a destacarte a respetarte repitirás las mismas palabras que pronunciarás ayer pero ayer las habían escuchado con devoción y hoy no les prestarán atención alguna en la calle la gente pasará indiferente a tu lado y el funcionario de provincia del más bajo rango podrá echarte una bronca el emperador te ha convertido en un niño débil indefenso y te ha dejado abandonado a una manada de chacales ahora demuestra de lo que eres capaz y además dios no lo quiera es posible que empiecen a hurgar a olfatear a rascar a veces incluso pienso que tal tal vez sea mejor que rasguen porque si ponen a hacerlo cabe la posibilidad de volver a existir aunque sea de manera negativa y condenatoria pero existir al fin y al cabo dejar de hundirse sacar la cabeza a la superficie para que digan mirar a pesar de todo este aún existe en caso contrario que es lo que quedará el desemparo la nada la duda de si realmente se ha vivido por este motivo existía en palacio tal miedo al abismo que todo el mundo intentaba mantenerse cerca de su majestad sin saber todavía que la corte entera eso sí despacio y con dignidad se deslizaba de forma imparable hacia el borde del precipicio lo cierto lo cierto es amigo mío que desde el momento en que empezó a salir humo del palacio todo adquirió unos valores negativos me resulta difícil definar este fenómeno pero lo cierto era que se percibía por todas partes se veía en cualquier lado en las caras de las personas caras en cierto modo disminuidas y abandonadas carentes de brío y de energía lo que la gente hacía y como lo hacían también iba presidido como por un signo negativo en lo que decía sin decir en su aire ausente encogido absorto en su apagamiento en lo chato y desmedrado de sus ideas en su alicorto quehacer cotidiano en su dejadez y aturdimiento en la atmósfera envolvente en toda aquella inmovilidad pese al movimiento continuo de noria gira que gira en el ambiente en aquel andar a pequeños pasitos y no avanzar en todo aquello se percibía ese negativismo y por mucho que el emperador siguiera siguiese promulgando decretos esforzándose por los diferentes asuntos por muchos que se levantase temprano y trabajase sin descanso ya todo daba igual todo acababa invariablemente bajo cero cada vez más bajo cero porque desde el día en que guermá me había puesto fin a su vida y su hermano fuera colgado en la plaza principal de la ciudad las relaciones entre las personas y las cosas empezaron a regirse por aquellas leyes de signo negativo como si las personas no pudieron dormir dominar las cosas las cuales existían sin existir llevando una vida independiente maliciosa y escurridiza tal era la fuerza mágica de las cosas que todo el mundo se sentía inerme ante su imparable capacidad para aparecer y desaparecer y nadie sabía cómo quebrantar ni cómo dominar su autosuficiencia y esa sensación de indefensión de estar en continua pérdida ese sucumbir ante el más fuerte hacia que cada uno cayese en una depresión cada vez más profunda en una especie de letargo mortal que lo convertía en un zombie en un alma en pena en un cadáver viviente se deterro se deterro deterro las conversaciones que perdieron vigor y fuerza empezaban pero se diría que quedaban inconclusas siempre llegaban a un punto invisible pero perfectamente perceptible en el que se hacía silencio un silencio que encerraba la la certeza de que todo era ya sabido y estaba claro pero claro de una manera oscura sabido de una manera imposible de conocer poderoso en su indefensión y tras comprobar esas verdades con unos momentos de silencio la conversación cambiaba de rumbo dirigiéndose hacia otros derroteros amorfos tribales triviales e insignificantes el palacio se hundía todos lo sentíamos nosotros la vieja guardia del venerable señor a la que el destino había librado de la purga sentíamos como bajada la temperatura y que la vida aunque cuidadosamente enmarcada por el ritual era una vida de papel banal negativa más adelante PM dice que aunque el emperador había decidido ignorar el golpe de diciembre y nunca volvería a mencionar el tema la intentona de los hermanos Newey causaba daños cada vez más graves en palacio a medida que que el tiempo transcurría las consecuencias del golpe no solo no solo no se le debilitaban sino que aumentaban sensiblemente convirtiéndose en la causa principal de los nuevos y numerosos cambios que se produjeron en la vida de la corte y del imperio mortalmente herido el palacio nunca más volvió a disfrutar de una verdadera paz y tranquilidad la situación en la ciudad también iba cambiando poco a poco en los informes secretos de la policía se empezó a mencionar por primera vez la existencia de disturbios por suerte añade PM todavía no se trataba de unos disturbios a gran escala con todas las de la ley sino más bien en un principio de pequeñas agitaciones de vacilaciones sin importancia de rumores de doble sentido de susurros de de risas ahogadas de una pesadez una pesadez algo pronunciada entre la gente de un esperar con los brazos cruzados lo que traería el mañana de cierta confusión y desconcierto y de un intento de evitarlo todo y de negarse a participar en cualquier cosa latente en todas estas actitudes reconoce que basándose en tales informes resultaba difícil emprender acciones tendentes a restablecer el orden pues las denuncias eran demasiadas vagas y incluso alentadoramente inocentes solo decían que algo flotaba en el ambiente pero no definían de manera clara el que el que y el donde y al no disponer de una información de este tipo donde enviar los tanques o en que dirección mandar disparar por lo general los informes indicaban que los murmullos de descontento procedían de la universidad el nuevo y el único centro de enseñanza superior del país en donde Dios sabe como habían aparecido elementos escépticos y hostiles al régimen capaces de lanzar infames calumnias garantes de todo fundamento con el único objeto de causarle problemas al emperador luego añade que el monarca quien a pesar de su avanzada edad conservaba una mente muy lúcida cosa que no dejaba de causar sorpresa entre los que lo rodeaban había comprendido antes y mejor que ninguno de sus allegados que se acercaban tiempos nuevos y que había llegado la hora de aunar esfuerzos ponerse al día darle al acelerador y alcanzar al de delante alcanzarle y incluso tomarle la delantera si señor insiste incluso tomarle la delantera confiesa hoy ya se puede hablar de esto que una parte de palacio se mostró hostil a tales ambiciones murmurando en privado que en vez de cedar a la tentación que ofrecían todas aquellas novedades y reformas dudosas habría sido mejor poner fin a las inclinaciones extranjerizantes de la juventud y cortar de raíz la absurda opinión según la cual el país debía ofrecer otro aspecto no obstante el emperador prestaba oídos sordos tanto a los gruñidos aristocráticos como los murmullos universitarios pues consideraba que todo extremo era dañino y contrario a la naturaleza y poniendo de manifiesto su sano juicio y prudencia y natos amplió las competencias de su gobierno extendiendo las a nuevos campos de interés extremo que demostró introduciendo nuevas horas en el ejercicio de sus funciones como soberano la hora del desarrollo la hora internacional y la militar policiaca las cuales se celebraban entre las 4 y las 7 de la tarde con el mismo objetivo creó ministerios e instituciones ad voc delegaciones filiales representaciones y comisiones en las que introdujo todo el plantel de gente nueva bien educada fiel y adicta palacio se llenó de una nueva generación de favoritos que trepaba energéticamente hacia la cumbre de la carrera política transcurrir transcurrir transcurrían recuerda PM los primeros años 60 transcurrían